Muy buenas a todos, soy Helldog, que estamos en... Minecraft. Minecraft con mods. A ver. A ver... ¿Qué vamos a hacer hoy? Chan, chan, chan. Todo por allí quemándose. Joder, cuánta verdura hay aquí, ¿no? Oye, ¿este tío por qué está afuera ahora? ¡Dios mío! ¡Hay dos! Míralo. Uno aquí. Y otro ahí. ¿Qué pasa contigo? Estás loco. Muy loco. A ver. Tenemos que hacer cositas, ¿no? Ya lo sé, ya lo sé. A ver. Lots. A ver. Ah, ¿esto es lo que me queda por construir solo? ¿O qué? No entiendo muy bien. Vale. ¡Market! No puedo. ¿Esto? No. ¿Esto? Ay, Dios, que estornudado. No me deja aún hacer nada. Y el tema es que me da bastante pereza lo que es picar y todo eso. Así que vamos a buscar... Vamos a ver si puedo hacer una cosita, que me instalé un mod para eso. Vamos a mirar. Tengo que llegar a esta casa, madre mía. Tendría que ponerle ya el... La silla de montar a un chocobo, ¿eh? Y usar el chocobo para venir. ¿Por qué? Madre mía. En fin. Aún no he probado la 1.5, pero dicen que está llenísima de mods. Pero llenísima. Hay de mods. Es que, de verdad, ¿cómo estoy hoy? De bugs. Está llenísima de bugs. Así que, por ahora casi que mejor no probarlo, ¿eh? A ver. Por aquí habrá salida, ¿no? Digo yo. ¿Dónde me estoy metiendo, madre mía? Para llegar a casa. Tirií. Vale, ahí ya está. Perfecto. A ver, venimos por aquí. Night. Y vamos a ver. Debería intentar hacer chocobos de colores. Ahora que más o menos en el Tale of Kingdoms ya le queda poquito. Es construir cuatro cosas. Debería intentar hacer chocobos de colores. De colorines. De colorines. Pero bueno. En la vaquita, sus cositas. Sí, señor. Hop, hop. Y tenemos la caca house. He pillado algo, creo, ¿eh? Ha sonado como si hubiera pillado algún objeto. Pero bueno. Vamos a ver. Ni, ni. Ah, sí. Quería deciros que... Eh... A ver si... Si le podéis dar a like al vídeo. Ya que últimamente los vídeos tienen muy poquitos likes. Y la verdad es que ayuda un montón. Y sobre todo motiva. ¿Por qué no decirlo? Así que ya sabéis. Darle like a los vídeos. Darle like. A ver. Esto me llevo uno de estos. Y... Hostias. Hostias. ¿Qué me dices? No tengo reston. Y lo resto no puedo comprarle a ningún lado, claro. ¡Hala! ¿Qué me estás contando? Por Dios. Ah, sí que tengo. Poquita, ¿eh? Pero bueno. ¿Y cómo era? ¿Cómo era el crafteo? Hmm. Vale. Esto... ¿Oro también? ¿Oro tengo? Sí. Vale, mira. Tengo poquito de todo, ¿eh? Un poquito de todo. Y esto. No sé si se construirá de la misma forma o... Hay que hacerlo de otra forma. No tengo ni idea. Era así. Esta así. Esta así. Y esta así. ¡Sí! El mining láser. El problema es, ¿el mining láser con qué se alimentaba? Porque creo que se alimentaba con reston. Si no recuerdo mal. Bueno, aún no puedo dormir, pero está anocheciendo. Creo que se alimentaba con reston. Y si es con reston, mal. La verdad. Porque no tengo nada, ¿eh? Tengo muy poquita reston. Venga, cojones. Que se haga de noche el todo. Mis chocobitos bonicos. Hablando de eso, tengo... Tengo huesos. Tengo aquí... Coño, si tengo ya en el inventario. Es que yo también. Y otros estos por aquí. Vale, vamos a intentar... No sé si se puede hacer crecer la verdura guisal. Pero vamos a probarlo, ¿por qué no? A ver. Vale, perfecto. A ver, venimos por aquí. Por cierto, por cierto. Otra cosa también, Chachi Piruli, que quería contaros. Es que si os mola la serie de Jet Set Radio. Os gusta el juego, mejor dicho, de Jet Set Radio. Está en oferta en Steam. La han puesto en oferta ahora. Y está por dos euritos. O sea... Mola. Mola mucho. Muy baratito, muy baratito. Así que si queréis, si os mola el juego, podéis comprarlo en Steam por dos euritos. A ver, por aquí. Esto. ¿Qué hay ahí? Ah, es un gato. A ver. Es que este mod me da más miedo. Te encuentra de todo. ¿No me han dado ninguna verdura a esas especiales? Cojones. Voy a tener que ampliar esto, ¿eh? Me he visto, lo he visto. Necesito bastante, bastante. A ver. Tric, tric, tric. Ya los chocamos por ahí, ando por saco. Ah, no me ha dado tampoco. En fin. Madre mía. A ver. Esperemos que funcione, porque si no, pues mira. Sí que va. Muy bien. Esta, esta, esta. Mejor crecer las más chiquitinas, primero. Por si me quedo sin... Sin Bonnie Meal. Al menos las otras ya están un poquito crecidas. Hop, hop. Venga, poquito a poco. Tric, tric. Tric, 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 tric. El tema es que no me acuerdo del mini láser. No recuerdo muy bien. Coño, creo que me he cargado dos. Pero en fin. No recuerdo muy bien con precisamente eso. Con qué se alimentaba el láser. Que teníamos que echarle, mejor dicho. Ah, me han dado una especial. Lo he visto. Lo he visto. Y estoy pensando... Dejadme en los comentarios. A ver. ¿Qué os parecería una serie del SimCity? El SimCity... Pinta bastante guay el juego, la verdad. Yo he estado mirando cositas y pinta muy bien. Es hacernos nuestra propia ciudad. Y yo... La verdad es que... Tengo ganas. Hacernos... Motherfuckatown. Motherfuckatown. A ver. Suena a canción cutre, eh. Suena a lo que siempre estoy cantando yo. De arreque, arrequitown. Gato, no entres aquí, eh. Yo aviso. A ver. Si es que si lo mantengo pulsado, como que mejor. Que así directamente lo... ¡Ay! Y así yo me he quedado con poquito, ¿no? Pero bueno, las verduras normales... Aquí. Me dan un montón de semillas. Así que... Hacemos esto. Y ya tenemos para rellenarlo todo. Hop, hop. Como la que me interesa realmente son... Las otras con las que podemos hacer chocobos de colores. Yo voy con esto. Y por cierto, mañana acabamos la serie de Dragon Ball. ¡Qué penita, eh! ¡Qué penita! Acabamos la serie... Pero el autor ha actualizado el mod. No sé qué ha añadido realmente. Aún no lo he mirado qué ha añadido. Creo que ha añadido el modelo final de Freezer o algo así, decía. Y no sé. Se ve que ahora es más... Que eso es normal que lo haya cambiado. ¿Qué cojones? ¿Dragones de Comodó aquí? Uh. Bueno. Se ve que ha cambiado el... El sistema de combate. No es que haya cambiado el sistema de combate. Sino que... Ahora ya no... Mira, aquí tenía una de estas. Digamos que ahora no te pueden matar de un golpe en el mod. Básicamente. Vale. ¿Tú? ¡Eh! ¿Tú? Y... ¿Tú? ¿Puede ser? Sí. Que no sé ni cuál es macho ni cuál no. Me sacas uno... Amarillo cutre. Qué huevos tienes. Y si pruebo a que se apareen otros dos. A ver si me sale otro verde. Tú. Y tú. ¡Fornicar! ¡Azul! ¡Hala! Me ha salido un azul. ¡Qué cosa más bonita! ¡Ay, qué cookie! Eres feo de cojones, pero ¡ay, qué cookie eres! ¡Cómo mola! Un azul tenemos ya. Bien. Yo pensaba que tenía que aparear solo los... Los de colores. Para conseguir nuevos colores. Pero bueno. Eh... Joder, ¿cómo tengo esto, no? De mierda, quiero decir. Eh... Esto aquí. Esto me lo voy a poner aquí. Y yo creo que así. Es que creo recordar que se alimentaba con redstone, tío. Se alimenta con redstone malo, eh. Muy malo, muy malo. Pero en fin. Nos podemos encontrar algún enderman más, eh. Más que nada porque me pienso dedicar a matar endermans. Y aunque no me lo suelten, voy a ponerme yo la enderpearl. Pero ponérmela sin matarlos es un poquito... Meh. No me gusta. A ver, a lo mejor si doy la vuelta por aquí es más rápido. No. No pares. Corre. ¡Eh! Coño. Corre. A ver, por aquí. No estoy seguro. Sí, creo que sigue más rápido. No sé, ya veremos. A ver. Y eso, a ver si podéis darle a me gusta en los vídeos. Porque es que últimamente veo que... Antes llegábamos casi a 300 likes. Y ahora no llegamos... Hay muchos vídeos que casi ni llegamos a 100. Así que... Ya sabéis. ¡Eh! ¡Mira! Hablando del rey de Roma. ¡Muere! ¡Au! 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 Ruido infernal. ¡Qué asco! ¿Dónde está? Es que quiero ponerme la enderpearl. Sí, pero... Quiero matarlo. Si no, no tiene sentido. Ponerme la enderpearl. ¿Qué se ha ido para abajo o qué? ¿Hay algo para abajo? Poquita cosa, eh. Pero hay. Y este túnel, tío. Digno de Herobrine. Por Dios, qué miedo. ¿Dónde se ha ido el enderman, tío? ¡Que había encontrado uno! Con lo que cuesta encontrarlos, coño. En fin. Vámonos por aquí. El problema es que ahora... ¿Ahora qué hago? Porque ahora se me está haciendo de noche, ¿eh? ¿No? Bueno, aún no. Pero aquí no tengo cama. Yo necesito una casa, eh, también. Ingeniero. Ingeniero raro. A ver. El mini láser. ¿Cómo coño funcionaba esto? Que no me acuerdo. Hice una review, pero ya ni me acuerdo. Eh... ¿Así? ¿A dónde apunta? Hacia allí. Vale. ¿Y qué tengo que darle? ¿Hierro o redstone? ¿O qué? No. Redstone. Sí, es redstone. ¡Hala! ¿Dónde vas? Hala, qué cabrón. ¿Qué es que lo he puesto mal? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, motherfucker! ¡No te vayas! En fin. Tendremos que hacerlo así. ¿Quién mata? Luego tendré que hacer una subida ahí como pueda. A ver. Lo bueno es que no... Bueno, sí. Sí que hemos topado con una... Pensaba que no, pero sí. A ver. Esto fuera. Y esto para dentro. Con una cueva. Que era precisamente lo que yo no quería. Aquí. Aquí. Algo así ya está bien tapado, ¿no? Bueno, más o menos. Algo así. ¿Cómo le he liado tanto? Es que de verdad. Lo bueno es que recoges materiales para hacerte las casas esas... Enseguida. Vale, le he liado porque primero le he dado click. A ver, coño. Estoy perdido ahora ya. Aquí. Vale. Hop. ¡Fua! Fíjate. Madre mía. ¿No tengo algo? Sí. Mira, mira, mira. Una salvagada. En fin. Me interesaría también hacerlo más hacia abajo. La verdad. Me interesaría mucho. El problema es... A ver. Sí. Se supone que aquí estaría a salvo, ¿no? Bueno. ¡Hop! ¡No, cabrón! No quería que hicieras eso. Aquí está lleno de bichos, madafakas. Yo no quería... Ah. Pensaba que estaba hacia abajo. Pero bueno. ¿Tú me haces caso o no? No. No. ¿Ahora está hacia abajo? Sí, parece que está ya hacia abajo. Vamos a probar. ¡Hop! ¡Exacto! Eso era lo que yo quería. ¡Hop, hop! Muy bien. El problema es que hay lava, ¿no? Sí. Y como se me caiga el... El cacharro, mal. A ver. Hostia, mirad la de piedra que tengo ya. Con esto sí que podemos construirnos las cositas rápido, ¿eh? Desde luego. Vale. Vamos a... ¡Coño! Que está lleno de agujeros esto. No quiero pegarme con bichos. A ver. No, aquí. Muy bien. Por aquí puedo bajar, ¿no? Vale. Bajamos. Me van a romper el ojete, creo yo. Me puse el Keep Inventory, creo. O sea, lo de Keep Inventory, true. True. True, true, true. Así que no debería haber problema. Si muero, quiero decir. O sea, mantengo mis cositas. Así, por ahí ya no pueden pasar. Pueden pasar alguna rata y tal, pero... Nada importante. Madre mía, qué miedo lo que estoy haciendo yo aquí, ¿eh? Sobre todo por cómo tengo que subir luego. ¡Uh! ¡Oro! ¿Para qué quiero oro? No lo sé, pero... ¡Eh! Una esmeralda. Más oro. O sea, que aquí no puedo encontrar diamante. Literalmente. Pero si hay esmeraldas de estas, ya no salen diamantes. Coño, no veo nada. No. Vale, tengo que bajar ya. Más. Venga. ¿Qué sitio he llegado? Ah, ¿qué? ¿Qué cojones? ¡Eh! Qué mal me ha dejado, ¿no? Digo, no se puede encontrar diamante porque hay esmeraldas. Toma. ¡Fasca! Me ha hecho. Me ha dicho. ¿Qué decías? ¡Madafaka! Para que veas. El dios de Minecraft está en mi contra. Y si se me quema, cojones. ¡Restón! Eso es lo que yo quería. ¡Restón! A ver. Quería encontrar restón para así luego tener más... Para usar el bloque ese de picar. Buah, es que te da un montón, tío. Con la restón sí que vale la pena. ¡Eh! No petes. A ver. Picamos más restón. Y ahora hay más, ¿en serio? ¡Hala! ¿Pero cómo tengo todo esto de peta, por Dios? Ya está. Ya tengo el máximo otra vez. Eh... Saplings. No quiero saplings. Esto fuera. La rata fuera. Esto fuera también. Vale, más o menos. A ver. Esto creo que se ha bugueado, ¿eh? Porque... ¡Ah, no, coño! ¿Cómo es posible que lo tenga tan hielo? Eso fuera. Spinel fuera. Bueno. Vamos a picar una vez más, ¿no? En esta dirección, por ejemplo. Eh... Hop. No. Hop. Muy bien. Está apuntando hacia allá. Todo bien. Hop. ¡Zasca! Es que no es normal, tío. O sea... Este, este... ¡Eh! No, 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 no. ¡Te mato! Hostia, no había pensado en la lava. ¡Je! Muy mal me parece. A ver, voy a volver al sitio. Vale, ya está. He bajado con el creativo, eso sí. Pues si no, no veas qué coñazo. Vamos a poner esta ahí y esta ahí. ¿Qué? Uf. Pues menos mal que tengo el comando este que me dijiste, porque si no... Yo no puedo morir yo de lasco aquí. ¡Hala! Pero como hay tanta... Ah, no. Eso es otra cosa. Es esmeralda. ¿Y este blanco? Lo que sé es que tengo tantos mods que ya no sé lo que... Lo que tengo. Ah, pues no. Cosa más rara. Ah, y esto tampoco es. Anda, cojones. Coño. En fin. Lo que me interesa es la resta. Y no encuentro resta. Yo muy listo no soy, ¿eh? ¡Yo muy listo no soy! Bueno, decirme a ver también qué os parecería eso. Una serie de... El SimCity. Que ha salido hace muy poquito el juego. Eso sí, es caro de cojones, ¿eh? Cabrones. No veas. Yo que me quería comprar el... El SimCity simplemente para hacer algunos vídeos y tal. Y joder. Madre mía. Muy caro, ¿eh? Muy caro. Más que nada porque es un juego online. Entonces no me esperaba tanto... Que fuera tan caro, simplemente. Pero sí. Así que nada. Decidme a ver qué os parecería. Una serie. Pero yo la hago encantadísimo. Esto fuera. ¿Qué? 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 Muy bien. Pues yo creo que ya, ¿no? Bueno, aquí hay hierro. Y tengo hierro ya pillado. ¿Para el que lo quiero? No sé. Igual lo vendo. A saber. O simplemente no le doy ningún uso. Tal vez es muy posible. Porque hierro tengo un montón. Tengo bloques y todo. Así que... Bueno, eso por ahí. Y eso por ahí. Muy bien. Bueno, esto también podría picarlo. Tengo 46 de redstone. Yo creo que 46. Ya vamos tirando. Ahora, si por aquí hay más. La última antorcha. ¡Traca-trap! Esto no es redstone, ¿eh? Ese es otro material. Pero redstone no es. Ya está. No hay más redstone, ¿no? ¿Cuántos minerales de esos raros, tío? Pero mira, tenemos un stack ya de redstone. Con eso podemos picar mucho. ¡Eh! Vale. ¡Hala! No subo para arriba. Esto ya es más fácil. Esto simplemente subís. Por aquí. Por aquí. ¡Hala! ¡Hasta ahora! Por cierto, ya he quitado los... Wave... Los... The add points esos. Lo que te marcaba donde habías muerto. Porque no veas cómo estaba la pantalla llena. Vale. Vamos a hablar con el señorito aquel. El problema es cómo consigo dinero. Aparte de vendiéndole cosas al rey, ¿hay otra forma o no? Porque ahora se supone que yo soy el rey. Venderme cosas a mí mismo sería un poquito raro. A ver. Tú. Fixed Wallet Kingdom, ¿qué es? No. No. Eh... Cobblestone. Que tengo de sobra. Stock Market. ¡Tómalo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Eh! ¿Alguien está muriendo? ¡Ey! ¿Alguien ha muerto? ¿Qué lo he oído yo? Aquí dentro había alguien. ¡Ay, Dios! Que ha muerto alguien aquí. Por mi culpa. ¡Hola, señor! Clay, Diamond, tal, tal, tal. Hostia, este te vende cositas, ¿eh? Interesantes. Fíjate. El diamante es... Item cost. ¿Cero? ¿Me cuesta cero de dinero el diamante? ¿En serio? Me estás tomando el pelo. No. ¿Y por qué me baja el dinero y luego me baja aquí? Pones. Cero. ¡Uy! Y... ¿Qué cojones? No me está dando nada. Me has... Me has timado. En fin. No me gusta tu tienda, que lo sepas. A ver. Cobblestone tengo para ti. Y bueno. No, pero necesito madera, claro. A ver. Vamos a por madera. Que es más fácil. Tiri. A ver. Por aquí hay... Bosque guapo. Tema si hubiera... Si veía... ¡Eh! La oveja rosa del primeros capítulos. La oveja Gayer. Madre mía. Qué miedo. ¿Por qué está aquí? Me sigue observando. Tampoco. La verdad es que... Si lo piensas bien... No necesito tampoco esto para pillar madera. Porque con... Simplemente con hacerme... Hachas... Ya voy sobrado. Pero bueno. ¿No hay caballeros negros? Es que a mí me suena que antes había caballeros negros en los poblados estos. Ahora ya... Ahora no veo. Todos los poblados que he estado lo hemos visto. En fin. Ahí hay... No, pero no es un templo natural. Es del mod. Vale. Voy a pillar un poquito de madera fuera de cámara. Y ahora volvemos. Vale. Vale. Creo que este ya va a ser el último árbol. Tengo bastante madera. No demasiado. Pero tengo bastante. Pañau. Ni siquiera me ha dado para cortar el árbol entero. Madre mía. Mira. Bueno. Volvemos pa' casa. A ver. En esa dirección. Dios mío. Que asco de selvas, eh. Cojones. Ahí. Vamos a ver. Tiri. Y eso. Comentarme... Me interesaría que me comentarais que os parecería una serie sobre el Sin City. Y eso. Deciros también eso. Que está por dos euritos. Creo que era el Jet Set Radio. La han bajado mucho el precio. Súper oferta. Solo este fin de semana, eh. Desde ahora mismo, viernes, hasta el lunes. Creo que es. Hasta el día 18. Así que si os mola. Ahora es el momento. Porque dos euritos sí que está a buen precio. Bueno. Antes estaba a nueve. Creo. Que tampoco es que sea muy caro. Pero en fin. Que dos euros se agradece. A ver. Yo uso la madera ya total. Con lo que hay. Vale. Por ahí está mi super house. A ver. Sí, porque esto ya no es una caga house, eh. Este es un reino ya... Chachipiruli. Sí que es verdad que parece más descampado que reino. Pero eso ya lo iremos cambiando. Tú. A ver. Eh. Ey. Ahí está. Vale. Pequeña casa. O sea, casa pequeña y casa grande. Vale. Y ahora podemos el siguiente. Tier 2. Coño. Vale. Espérate. Estas son las dos casas. La grande y la pequeña. Qué moderno. Hola. 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 Ay. Que no puedo subir. Vale. Eh. Link. Relax, eh. Relax. Que no le echo nada a tu novia. Tan, 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 tan. Qué pantalones más cortitos tienes. A ver. Hacemos comentarios al respecto. A ver. Aquí un horno. Bueno. Es que en las casas realmente no hay nada, eh. Bueno, este tiene... Se puede salir por detrás. Qué chulo. Vale. Vamos a ver. Quiero el siguiente... El siguiente ciudad. Hostia. Ya me he quedado sin todo esto ya. Hola. ¿Y esto qué ha hecho? Oh. ¿Qué cojones? ¿Qué está pasando? Solo es en este lado. La han pliado. Hostia. Ahora tengo un descampado mucho más grande. Hola. El soldado este se ha quedado sin su casa. Pobrecito. El soldado. Hostia. Y te han tocado el respawn. Hola. En cuanto muera ya no va a aparecer más. Joder. Sí que se hace enorme, ¿no? Madre mía. Y ahora puedo construir aún más cosas. Dios. Más cosas, digo. Tienda de comida. Tienda de bloques. Joder. Esto pinta guay, eh. Pues nada. Yo creo que lo vamos a dejar aquí ya. Hemos ampliado esto un montón. Por Dios. Y nada. Decirme eso. Lo que os he dicho. Se os molaría una serie del SimCity. A ver qué os parecería. Y ya sabéis. Darle like. Que me ayuda un montonazo. Favorito si queréis. Pero sobre todo. Comentarme en los vídeos. Que ya sabéis que yo me leo todos los comentarios. Ya lo he dicho muchas veces. Pero hay gente que no se cree. Pero es verdad. Yo me leo siempre todos los comentarios. Y compartirlo. El vídeo. ¿Por qué no? Compartirlo. En vuestras redes sociales. Y nada. Eso ha sido todo. Y hasta otra. Chao. Suscríbete al canal. Ni no ni. Suscríbete al canal. Ni no ni. Da like si está gustado. Y si quieres. Suscríbete al canal. Ni no ni. Da like. Madafaka. Ni no ni. Da like. Madafaka. Ni no ni. Da like si está gustado. Y favoritos si está gustado. Ma si no ni no ni. Ni no ni. ¡Gracias!